Una cancioncita que nos están pidiendo con mucho cariño Este es Sebasta Montero de Nuevo León Pa' mi compa Échale A ver qué tal sale Vamos El sabor Deja decirte que te amo Que nunca había sentido nada igual Que eres luz en línea del sol Mi motivo por lo que hoy vivencí Eres tú el aire a respirar Mi fortuna de saber lo que es amar Y deja decirte palabras, palabras bonitas Deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja borrarte los labios como una manzana Deja que nuestras miradas te lleguen al alma Deja Que eres luz de un lindo amanecer Mi motivo por lo que hoy vive mi ser Que eres tú el aire a respirar Mirar Mirar Mi fortuna de saber lo que es amar Y deja decirte lo que es amar Y deja decirte palabras, palabras bonitas Deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja Deja borrarte los labios como una manzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja 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 Ay no más El saurón Deja 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 Deja